Una de las cosas más importantes que hace la Iglesia de Jesucristo es acompañar pastoralmente a aquellas personas que han sufrido pérdidas. Como dice Romano 12, la Iglesia está llamada a llorar con quienes lloran. Esa es una de las tareas fundamentales de la Iglesia como comunidad de fe. Y el valor de ese tipo de acompañamiento pastoral parece evidente. Porque ¿quién quiere estar solo en medio del dolor? ¿Verdad que el dolor se pasa de manera más llevadera cuando usted está rodeado de aquellas personas que usted ama, de sus familiares, de sus vecinos? Por eso es importante que la Iglesia continúe esta labor. Además, eso también nos ayuda a imaginar cuán importante fue para la mujer cuyo nombre no sabemos, que nos narra Lucas 7.12, aquella hora, donde iba acompañada por mucha gente del pueblo. No sabemos el nombre de esta mujer. Sin embargo, la Biblia la describe como una mujer viuda, que había perdido a su único hijo, y quien iba acompañada en el cortejo cúnebre de gran parte de los habitantes de un poblado de Galilea que se llama Naín. Para el lector moderno, la condición de la mujer es triste, ¿verdad? Perdió al esposo, perdió a su único hijo, pobrecita. Sin embargo, en el mundo antiguo, esta era una condición devastadora. Déjenme explicarle por qué. En el mundo antiguo, no había programas de pensiones ni de seguridad social. Por lo tanto, usted dependía de sus hijos varones para que lo mantuvieran. Si usted no tenía hijos varones, hábiles para trabajar, que lo mantuvieran, usted se quedaba indefenso. Usted se quedaba indefenso. Pero esto se añade que las mujeres no podían trabajar porque la sociedad no se los permitía. Un hombre que enviudaba y no tenía hijos, por lo menos podía trabajar. Pero una mujer no tenía ni siquiera la opción de ganarse la vida por medio del trabajo. Y usted se va a preguntar, entonces, ¿cuáles eran las opciones que le quedaban a una mujer como esa? Habían tres opciones. O se volvía a casar, o se dedicaba a mendigar, o se dedicaba a la prostitución. Que era la única profesión que una mujer podía llevar a cabo en esta época. Entonces, usted se puede imaginar que para una mujer viuda de cierta edad, volverse a casar era muy difícil. Y usted dirá, bueno, pues a lo mejor conseguía un viudo, un hombre mayor. Mire, déjeme decirle, que en el mundo antiguo la gente no duraba mucho. No había médicos, como los hay hoy. No había ni MRI, ni CITI, ni rayos X, ni quimioterapia, no había nada de eso. No había medicamentos, y los antibióticos no existían. En el mundo antiguo, que una persona llegara a los 40 años, era milagroso. Entonces, ¿con quién se iba a casar? Aparte, que los hombres hábiles preferían casarse con una muchachita joven que nunca hubiese tenido niños y preferiblemente virgen. La prostitución, imagínese usted, siempre ha sido vista como una profesión tesorrosa. Es algo durísimo, donde la persona vive al margen de la sociedad, es vista como una criminal. es abusada sexualmente, y ¿quién decía dedicarse a esa profesión? La mayor parte de las mujeres viudas terminaba mendigando. Así terminaba. Viviendo de la caridad pública. Esperando que alguna persona le diera una moneda para vivir. El cortejo fúnebre va saliendo de la ciudad. Y se encuentra que Jesús de Nazaret va entrando a la ciudad. Y Jesús va entrando a la ciudad acompañado por sus discípulos y por una gran multitud, sobre todo de gente curiosa, que quería verlo haciendo milagros. El contraste no puede ser mayor. Por un lado, usted tiene una multitud que va llorando, y por el otro lado, usted tiene una multitud que va, llena de gozo, de alegría, y de esperanza. Por un lado, viene una mujer que lo ha perdido todo. Y por otro lado, va Jesucristo como el príncipe del reino de Dios. Lo interesante es que Jesús detiene su marcha. Jesús detiene su marcha. Y se compadece de aquella mujer. En vez de seguir su camino o quedarse parado mientras seguía el cortejo fúnebre, Él se acerca a la mujer y la exhorta diciéndole, no llores, tratando de mitigar su tristeza. Y es que el cuadro era claro. El muchacho ha muerto y la mujer queda indefensa. No tiene quien la mantenga. No tiene sustento. Y probablemente sin sustento alguno, ¿cuánto ella iba a durar? Algunos meses. El cuadro era terrible. A esto le añade que en estos tiempos el honor, la posición social era bien importante. Y una mujer viuda perdía posición social. Y una mujer sin hijo perdía posición social. Y una mujer que no tenía hogar, como esta mujer iba a perder el de ella, tampoco tenía posición social. O sea, que ella quedaba en la desombra. Y mucha gente probablemente lo que hacía era decir, bueno, algo terrible tuvo que haber hecho esta mujer para que Dios la castigara de esta manera. En sí encontramos una mujer que lo ha perdido todo y a la que no le queda nada. Pero es en ese momento que Jesús decide hacer una locura. Y qué lindo, qué bueno que Dios hace locuras en bienestar del ser humano. Jesús toca el féretro. Jesús toca el féretro. Y usted dirá, pero que tiene eso de extraordinario. Mire, lo que pasa es que la ley de Moisés, específicamente el número 19.11, prohíbe tocar a una persona que ha muerto. Cuando usted tocaba a una persona que moría, usted quedaba ritualmente impuro, inmundo por siete días. Y tenía que pasar todo un ritual para purificarse por el pecado de haber tocado un muerto. Los rabinos entendían que no era solamente tocar el muerto, sino que si usted tocaba cualquier cosa relacionada con el muerto, usted quedaba igualmente impuro. O sea, que al tocar el féretro, de acuerdo a la ley rabírica, a la interpretación de los fariseos, Jesús se convertía en un hombre impuro e inmundo. Por eso, el cortejo se detiene, porque la gente no sabe qué hacer. un maestro de la ley, un líder religioso que se supone que no tenga nosotros ejemplo de santidad, ¿qué está haciendo? Quedándose impuro ante los ojos del pueblo y ellos creían que ante los ojos de Dios. Pero a Jesús le importa poco esa prohibición no porque fuera un hombre impío, sino porque Jesús tenía un plan especial para la vida de este muchacho. Él sabía que los escribas y los fariseos se iban a escandalizar, eso él lo sabía, pero aún así él se atreve a tocar aquella rústica caja donde iba el muchacho. y la respuesta es bien sencilla, Jesús no le tiene miedo al que dirán, no le tiene miedo a la condena de la gente, Jesús no le tiene miedo a que le digan que es impuro o que es inmundo, Jesús no le tiene miedo a eso, Jesús no le tiene miedo al pecado humano, Jesús no le tiene miedo a nuestra impureza, a una de nuestra inundicia, Jesús no le tiene miedo, Jesús nos enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera para adentro, es lo que sale de dentro del corazón, por eso él no tiene miedo a que la gente entienda que él está contaminado y no solamente toca el féretro, sino que Jesús se dirige aquel muchacho muerto y le dice joven a ti te digo levántate y su palabra es tan poderosa que la Biblia nos dice que aquel muchacho se incorporó y comenzó a hablar en medio del cortejo fúnebre en medio del cortejo fúnebre que se dirigía ya a la tumba el muchacho vuelve a la vida se incorpora y empieza y ahí Jesús hace un acto de misericordia la Biblia dice que Jesús lleva al muchacho hasta donde estaba su mamá y se lo entrega así Jesús no solamente está restaurándole la vida al chico sino que también le está restaurando la vida a su mamá que no iba a tener que vivir de la calidad pública Jesús también restaura a esta mujer no solamente en términos económicos sino también en términos sociales porque ya no iba a ser vista como aquella mujer maldecida por Dios que lo había perdido todo sino por aquella mujer favorecida por Dios que recibió un pilar de la Iglesia de muchas maneras este texto bíblico describe la tarea pastoral de la Iglesia porque la Iglesia brega con asuntos de vida a muerte cuando yo tengo oportunidad de dar un curso o algún taller yo le digo eso a la gente que quiere predicar que quiere ser ministro en la Iglesia nosotros bregamos con asuntos de vida a muerte no es con tontería no es con pobería la Iglesia no está para bregar con trivialidades sino que la Iglesia trabaja con los problemas más fundamentales del ser humano hubo un teólogo alemán que se llamó Dietrich Bonhoeffer y Bonhoeffer fue un pastor de la Iglesia luterana que en un momento participó de una rebelión en contra de Hitler porque él entendía que Hitler era una amenaza para el mundo la rebelión fracasó él fue apresado condenado a prisión y muy poquitos meses antes de que Hitler cayera Bonhoeffer fue asesinado por el régimen nazi desde su cárcel Bonhoeffer escribió y escribió varios libros y en uno de ellos él hace una distinción bien importante él dice que en la vida hay realidades últimas y realidades penúltimas realidades últimas y realidades penúltimas las realidades penúltimas son las cosas de la vida diaria usted compra ropa hace comida bota la basura va al trabajo da un poco de televisión todo eso son realidades penúltimas sin embargo la iglesia trabaja también con lo que se llaman las realidades últimas con las realidades más importantes del ser humano con asuntos de vida o muerte cuando estamos trabajando con los asuntos últimos estamos hablando de nacer estamos hablando de morir estamos hablando de encontrarle sentido a la vida y cuando usted emplea estas categorías usted se da cuenta que la iglesia trabaja principalmente con las realidades últimas del ser humano fíjense lo que la iglesia está ahí cuando usted se casa la iglesia está ahí cuando usted tiene sus niños la iglesia está ahí cuando usted tiene problemas matrimoniales y se está preguntando si se va a tener que divorciar o no la iglesia está ahí cuando alguno de los suyos se enferma o tiene un problema legal o tiene una situación terrible la iglesia está ahí cuando usted no tiene que comer la iglesia está ahí cuando usted no encuentra sentido a la vida y se pregunta si vale la pena seguir viviendo la iglesia está ahí cuando usted se enferma y contempla la muerte y cuando usted fallece la iglesia está ahí porque en el nombre de Jesucristo la iglesia entiende que ha recibido una tarea de parte de Dios y esa tarea es acompañar al pueblo en los momentos de dolor en las realidades últimas en esos momentos cuando estamos trabajando con los asuntos fundamentales de la vida ahí cuando la gente se está debatiendo entre la vida y la muerte ahí es que está la iglesia hablando de Cristo Jesús se te muestra por lo tanto hoy la palabra de Dios nos exhorta a cumplir nuestra misión mi hermano mi hermana hay muchos dolores en este mundo hay mucha gente que lo ha perdido todo hay mucha gente que están en un desfile de la muerte llorando sus pérdidas y esa gente necesita de la iglesia esa gente necesita que vayamos como embajadores de Cristo y que nos acerquemos allí donde están en medio de su dolor y que le proclamemos a esas personas enlutadas el consuelo que sólo Cristo da en el nombre de Dios de Dios amén que le proclamemos de la iglesia 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 de la iglesia